Bueno, el gusto de estar con Quique Oz, hoy Quique transmitiendo desde tu casa, podemos decir, desde la Sociedad Rural de Coronel Bransen, en esta Expo Bransen 2024, bueno, que está muy linda, seguramente ya has estado recorriendo, pero bueno, felicitaciones por estos 25 años de programa. Gracias Florencia, muchísimas gracias, felicitaciones también a vos, Noblesa obliga tantos años, bueno, con tu viejo, con ese sacrificio para poder comunicar, para poder imponerse en el medio que es tan difícil. Sí, sí, muy emocionados porque mirás para atrás y yo decía hoy en el programa qué lindo que es tener historia, que una persona tenga historia, haga lo que haga, no importa, pero no mirá para atrás y decir, che, no hice nada de mi vida. Bueno, equivocándote o no, pero tener una historia. Y sí, 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 muy feliz por estos 25 años, imagínate, ininterrumpidos con todas las cosas que puede pasar a veces, que me faltan anunciantes o que la transmisión no está saliendo bien desde exteriores, bueno, cosas que tenemos quienes hacemos estos programas, ¿no? Y muy agradecido, por supuesto, a mi familia, a los oyentes que le dan mucha vida al programa porque generamos una participación con ellos y le damos un protagonismo fundamental y también, por supuesto, con nuestros anunciantes, ¿no? Obviamente. Bueno, hoy acá te acompañaba Javier Jaureguilorda, que, bueno, es uno de los puntales, creo que desde tus inicios, nuestro también, hace un tiempo, así que agradecemos. Pero bueno, lo lindo de esto, ¿no? De los mensajes que te llegan permanentemente, ¿no? De los oyentes, ¿no? Ese cariño que te transmiten y, bueno, y que vos también transmitís y que has sabido llegar a cada hogar, a cada rinconcito, al campo y, bueno, siempre acompañando a todos. Sí, eso, estas cosas surgen naturalmente, ¿no? Porque vos no te podés hacer el bueno un día porque al otro día te va a salir mal. Sí, es como que me ha adoptado, ¿viste? La gente, y lo siento, lo siento, es muy fuerte, es muy fuerte. Y hasta a veces es un problema. ¿Por qué? Porque hacés tanta amistad con la gente, y dices, che, no me llamaste para el cumpleaños, me olvidé, o se me pasó. Y vos ves, ahí te das cuenta, vos decís, lo que es el cariño de la gente, las cosas que suceden entre ida y vuelta, ¿no? Con el oyente. Y hemos optado, siempre sorteamos una pala de punta al fin de año, ¿no? Ya hace 19 años. Pero este año, para el mes aniversario, permítime contártelo, vamos a sortear un gimnasio, un gym, pero ojo, un gym campero, que está compuesto de tenaza, California, tronzador, pala de punta, pico, ¿qué más? Zapín, asada, bueno, alguna cosita más, porque es el símbolo del trabajo, el símbolo de estar en forma trabajando, transpirar la camiseta. Ahora, siempre los sorteos van con un mensaje, ¿no? Como la pala, sortear la pala. Hay mucha gente en este país que agarra la pala y que genera oportunidades para las comunidades donde vivimos, ¿no? En Chascomus, yo en Bransen. Y creo que, bueno, de eso se trata y estar feliz y agradecido, ¿no? Yo siempre, a gente que nos ha dado la posibilidad, ¿viste? A veces hablamos de los porteños, Buenos Aires. Yo te digo, honestamente, he conocido gente en Capital Federal que me ha ayudado muchísimo. No por esa dicotomía que hay a veces de Capital Interior, no, eso no existe, eso no existe. Así que, bueno, muy agradecido, muy agradecido con ustedes. Vos sos la cara visible de videocampo, pero tenés atrás, bueno, alguien que ha hecho muy bien las cosas, ¿no? Alguien que ha sido muy serio y muy respetuoso con el sector agropecuario, como es el viejo, ¿no? Tu padre, que realmente ha sido el ejemplo para muchos de nosotros, para muchos, para muchos de nosotros. Y empezar el momento en que no se hacía nada para comunicar el sector. O sea, que fue uno de los pioneros y te emocionás y me encanta que te emociones porque, te lo digo con total amor, porque a tu viejo lo valoro, lo respeto, lo quiero mucho. Y, bueno, es un invencible, es un invencible. Este es tarudo y seguramente que, bueno, hoy no está acompañándote por razones lógicas de la vida que uno a veces quiere ya decir, bueno, paro, pero cagándote a pedo con tal cosa. No, no, hacelo así, que esto que el otro. Y no, papá, pero me vas a discutir a mí, que lo hice toda la vida, que, bueno. Así que, para él un beso, mi respeto. Y para vos, Florencia, también, gracias por valorarnos tanto, realmente. Somos fieles oyentes tuyos, además. Nos gusta mucho el programa que haces, la manera, el respeto con que también encarás todo lo que haces. Y, bueno, y esto, un poco, esta nota es también reconocer tu labor, felicitarte todos estos años. Y, bueno, y un poco compartimos esto de que la familia también siempre está por detrás. Gracias por el valor que le das al programa. Para mí es muy importante que una colega prestigiosa, una mujer que hace años que está en el sector, delante hoy y detrás siempre de cámara, el concepto que tenés para con nosotros, ¿no? Bueno, estemos más juntos, trabajemos más juntos, inventemos cosas, tengamos proyectos, porque, aunque se nos vaya la vida, no importa, pero hay que morir, aunque sea con las banderas rotas, ¿no? Hay que morir con los proyectos de uno sin mirar atrás, siempre, ni al costado, ¿viste? Siempre para adelante, tratando de plasmar lo que uno sueña, porque los sueños también se hacen realidad. Gracias, Florencia. Bueno, gracias a vos una vez más. Y, bueno, déjame recordar que el sector agropecuario, tu programa radial, está en Radio Argentina. Bueno, hoy también se puede escuchar por streaming, por las distintas plataformas. Sí, sí, tenemos una aplicación que se llama AgroRadio, que ahí sale los sábados del programa. Ahora incursionamos también en YouTube. Estos dos últimos programas, bueno, no hemos salido porque los hicimos de exterior y hay fallas a veces de Internet, pero que sea a través de la página youtube.com barra arroba agroradio. Y, bueno, el que quiera escuchar, por supuesto, bienvenido, que se sume a la audiencia del sector agropecuario. Gracias a usted por la mano que nos dan siempre. Bueno, gracias, Quique. Gracias a vos, Florencia. Saludos. Bueno, estamos ahora con Javier Jauregui Lorda. Hoy lo vamos a sacar del tema de la consignataria. Vamos a hablar de, bueno, de este centro de día, Caricias de Mati, que me estabas comentando. Y me gustaría que nuestros televidentes también se enteren un poquito de la tarea que hacen. Sí, está bárbaro. Nosotros, bueno, mi mujer hace... Cuando la crisis grande de Argentina empezamos a hacer comida y preparar bolsones de comida para llevar a la casa y después, cuando empezó a mejorar la cosa, a mi mujer se le ocurrió hacer un centro de día para chicos con discapacidad que pasan de la parte escolar, ¿no? Los chicos en la escuela están muy contenidos y todo, pero termina la edad escolar y quedan. Entonces, en Brancel no había ningún lugar para contenerlo. Sobre todo chicos que no tienen posibilidades de ir a otro lado, ¿no? Hay otros chicos que los llevan a dar plata o que van, pero chicos que encima de ser discapacitados no tienen posibilidades económicas, entonces esto es totalmente gratuito. Y tenemos la colaboración de mucha gente, la municipalidad, empresas de acá de Brancel. Y bueno, ya vamos a cumplir 13 años. Ahora está trabajando con 25 chicos grandes. Son chicos que ahí hacen distintas actividades y además de terapias tienen. Todo, todo, terapias, tienen psicólogos, tienen profesores de yoga, profesores de... O gente voluntaria que le enseñan a hacer huerta, le enseñan a... Dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Hay chicos que tienen más posibilidades de otros, ¿no? Ahora la empresa Guillermo Simón de la Ford contrató cuatro chicos para atender el stand acá en La Rural. Sí. Bueno, es importante que esos chicos se sientan valorados, que tienen un lugar en la sociedad también. Exacto, sí, lo que se trata es eso. Y hacerles la vida un poco más llevadera, ¿no? Porque el centro trabaja de una a cinco. Y los chicos les damos una merienda, que también dulce, la fábrica dulce nos provee el dulce, la panadería nos regala el pan. Tenemos internet que el video cable de Brancel nos pasa internet gratis. Y colaboraciones muy importantes, como el grupo Scioli, de la YEL, de Brancel, también la familia de Fernando Scioli, que colabora permanentemente. Y, bueno, también la firma Simón, mi hermana María Luisa. Bueno, ahora si me olvido alguno, que me perdone. Un sábado por mes se hace un festival donde participa toda la familia, con música. El día de la primavera, el sábado del día de la primavera, la municipalidad nos mandó un cantante, Tacho, que se cantó todo. Después hay otro chico, Marco Gérez Perger, que va con su guitarra y siempre canta para los chicos. Y, bueno, para hacerles la vida un poco más llevadera. Bueno, queríamos destacar esta acción solidaria de la familia Jaureguilorta, que es tan importante para nuestras comunidades, como son la de Brancel, Chascomós. Y, bueno, felicitarlos por esta gran tarea. Y también a los que estén mirando y quieran también colaborar, se pueden acercarnos, ¿cierto? Sí, 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 son bienvenidos. Gracias por la nota.